Informe 24 Bueno, apósito de estas tendencias, le vamos a presentar una que es tendencia mundial acá en Informe 24 Está instalada en Chile además, jóvenes, escuchen, que deciden jugar una carrera profesional en el mundo del deporte electrónico Exactamente, los gamers, al igual que en el fútbol, ser gamer implica horas de entrenamiento, participar en ligas y la posibilidad de obtener importantes contratos en el extranjero Por eso, hay muchas familias que deciden apoyar a sus hijos en lo que consideran un verdadero trabajo Kevin, ¿qué haces acá? Hola, mi nombre es Naxxed, soy jugador de Valorant para CruySports Juan Pablo López tiene 26 años, es conocido como Naxxed en el mundo gamer con casi 100.000 seguidores entre Instagram y Twitter y más de 38.000 en la plataforma de streaming Twitch ha logrado cumplir el sueño de muchos niños y jóvenes, jugar de manera profesional Estaba buscando como maneras de mejorar, analizaba los mejores del mundo siempre como, ¿qué comen? ¿qué hora se despiertan? ¿qué hacen para ser así de buenos? Para la edad de 13 años ya estaba jugando torneos Se asustaron un poco y yo les dije tengo que ir allá al centro de Santiago a jugar computador durante toda la noche en un circo con gente que no conozco Inicios de una carrera que tuvo un punto de inflexión hace solo un par de años con el lanzamiento de un nuevo juego Fue allí que Naxxed recibió la oferta de su vida Yo estoy trabajando para CruySports que es un equipo que lo creó el Kun Agüero Cuentan con kinesiólogos, con psicólogos, deportivos Nosotros trabajamos de luna a viernes, como cualquier trabajo normal En la mañana, como desde las 10 hasta la 1 de la tarde aproximadamente tenemos como estrategia y luego en la tarde tenemos sesiones de entrenamiento contra otros equipos y hay que intentar siempre agregarle como un entrenamiento individual también Él tiene rutinas de ejercicio y de salir con su perro, con su amigo Es consciente de eso Códigos nuevos en el mundo laboral para una generación completamente distinta Así lo vive Boris, papá de Juan Pablo que intenta explicar a sus pares qué es lo que hace su hijo La mejor manera, el fútbol Tienen contrato igual que los futbolistas con representantes Los sponsors, las apariciones públicas Está todo normado Es un mundo que existe y que funciona con otros códigos, con otros parámetros Yo podría darme cuenta si tengo un hijo que me dice que quiere ser futbolista Pero en este mundo gamer no tengo herramientas para nadir eso Confianza a las decisiones de Juan Pablo punto clave para iniciar una carrera en los eSports que además implicó una difícil decisión para toda la familia una tan compleja que en la mayoría de los casos no se hubiese tomado Él tenía tomada la decisión Yo estudiaba ingeniería civil industrial estudié cinco años y medio hasta que conocí este mundo de los deportes electrónicos Siempre es un shock obviamente que te digan quinto año de civil industrial que no quiere seguir estudiando Contra toda la lógica a todo el mundo no hay nadie que no le haya dicho que tenía que terminar Le quedan seis ramos creo Balancear las dos cosas tratando de darle ocho horas a la universidad y ocho horas al juego Era imposible, se me estaba en la cabeza, me estaba volviendo loco El primer consejo fue obviamente que tan difícil es que termine y después siga Y obviamente la universidad uno siempre puede volver más adelante así que y esta oportunidad de los juegos no se me iba a dar de nuevo así que dije ya chao congelé a la universidad voy a darle una prueba a esto y me fue bien Nada, finalmente entendimos que había un momento que era ese Mundo profesional que como en cualquier competición implica una inversión importante dinero en computadores y elementos periféricos que visten la experiencia gamer Él invirtió en el proceso mucha plata pero claro cuando alcanzan un nivel ya dejan de gastar porque las marcas les dan los teclados, los mouse algunas cosas que bota las recojo, sí pero con conocimiento de él Las desecho porque algunas no funcionan bien y para él no le sirven y yo estoy atento a recoger lo que bote esa ola Como veis 20 veces ya he viajado a México, Argentina, Brasil, Islandia cuando estaba arriba de ese avión dije ya está todo pagado Sueños cumplidos gracias a la destreza en Valorant juego lanzado por la empresa Riot Games en 2020 y que ha generado más de 15 millones de dólares en premios una industria donde las mujeres chilenas también tienen representantes de nivel mundial Hola a todos, soy Paula Naguil, más conocida como bastarda, soy chilena, tengo 22 años y juego Valorant profesional por Team Liquid Paula vive en Sao Paulo, Brasil y hace solo unos meses Team Liquid, una organización profesional de eSports decidió comprar a su equipo 5 mujeres donde solo ella es chilena un sueño de niña que hoy la tiene ganando un sueldo y entrenando más de 6 horas al día para brillar en Valorant 11 años comencé jugando Counter Strike unos puntos 6 sí, empecé a jugar como por mi papá porque mi papá siempre estaba en el mundo gamer y ocupo mi mayor tiempo dedicándome a este juego entonces lo mínimo que espero de mí es como desempeñar bien y ser conocida por lo que hago un trabajo que ha rendido frutos, de hecho, según la página eSports Earnings que recopila datos de publicaciones abiertas sobre los premios en dinero que reciben los gamers Paula es la chilena mejor ranqueada esfuerzo y dedicación que también implicó dejar de lado dos años de construcción civil para dedicarse a ser jugadora profesional desde que entré supe que no me gustaba pero nunca le dije a mis papás que no me gustaba obviamente si hubiese tomado la opción de mi mamá de estudiar algo y después hacer eso como que iba a perder la oportunidad mi mamá está orgullosa, mi mamá siempre hablo con ella y me apoya que me haya llegado a esta oportunidad realmente es un sueño sueño que implica dedicarse al videojuego a tiempo completo con salarios distintos según organizaciones o ligas un joven dedicado a esto puede llegar a ganar, escuche bien, hasta 5 millones de pesos mensuales solo como remuneración, más allá de los auspicios, patrocinios y apoyos de empresas otros no reciben sueldo pero si dinero en premios Matías y Nicolás no solo son gemelos sino que comparten la afición por los videojuegos en particular por Mortal Kombat 11, un juego de peleas donde la competencia es a muerte es mucha la rivalidad que tenemos el nivel es muy parejo no se sabe quien puede ganar porque puede ganar él o yo en cuanto a torneo él ha sido mejor que yo pero de nivel no se sabe y no hablamos de un torneo cualquiera Matías ganó el EVO 2022 el Evolution Championship Series es el mundial de los juegos de pelea con la diferencia que no existen clasificatorias sino que todos pueden inscribirse pagando una cuota de hecho el evento realizado en Las Vegas que incluye a varios videojuegos tuvo en su última versión a más de 7 mil participantes en Mortal Kombat 11 Matías obtuvo el primer lugar y cerca de 18 millones de pesos en premio su hermano Nicolás quedó en tercer lugar ser el primer a juntar a Grant Waite en general en el mundo gamer a los 3 años en la Nintendo 64 y empezamos a jugar Mortal, Mario a cualquier hora nos ponemos a entrenar así empezamos jugando Atari, Nintendo, Super Nintendo un papá gamer también un papá gamer claro en el PC yo le ponía papelitos de colores para que ellos se fueran como mecanizando con los movimientos y cosas así lo gamer igual potencia harto la mente la mentalidad, la inteligencia, todo eso un papá manager el representante de estos hermanos de Coquimbo que a sus 18 años ha logrado ser reconocidos por su habilidad y destreza un camino que hasta 2019 era solo un hobby año en el que participaron de su primer torneo en Santiago ¿cuál es el siguiente paso? hay autorización para un año sabático aprobar así full, full, full power búsqueda de apoyo para llegar aún más lejos dicen los hermanos que en los fighting games los juegos de pelea encontraron un posible foco de desarrollo para sus vidas eso sí no son los únicos campeones en Chile en este popular juego ¿conocen a Leo Rey? sí, 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 sí lo conocen ¿han jugado contra él? sí, mi hermano jugó contra él en el Marte de Cova entonces ¿y qué tal? ¿quién es mejor? yo, por mucho yo le gané fácil ahora como Leo ha pasado a otra dimensión ahora juega con los juguetados soy el más frígido del universo quizás usted lo reconozca por haber sido uno de los jugadores y voz principal del grupo La Noche pero en el mundo gamer Leo Rey es más conocido como Kung Leo referencia a Mortal Kombat juego en el que se mantiene como número uno del mundo sí, escuchó bien el mejor de todo el planeta en Mortal Kombat 2 sitial que obtuvo luego de ganar seis campeonatos uno de ellos sin haber sufrido una sola derrota la historia detrás del campeón es única iban a mandar a comprar el pan y yo me gastaba la plata en picha ¿cachai? y ahí me envicié de ahí no paré nunca más y hasta que te venían a buscar ahí mi papá de las orejas te estábamos esperando balaón y todas esas cosas y yo en un momento me voy del lado de mi papá me revelo como adolescente que era a los 14 años me voy de la casa y llego en la quinta región al lugar que se llama La Calera donde habían unos videojuegos como estos llega la noche cierran los videojuegos yo me quedo a dormir afuera en un paradero y al otro día abren a las 10 de la mañana y yo quería jugar pero no tenía dinero y había un niño jugando en una máquina X con una guitarra entonces yo se la pido y le digo préstame la guitarra para cantar una canción está la afición del cantante por este videojuego que hace unos años compuso esta canción que usted está escuchando la Mortal Cumbia que mezcla el sonido característico de Leo Rey con los sonidos del videojuego que dan vida al campeón Kung Leo El vicio de querer jugar me llevó a tomar la decisión de cantar frente a un público y bueno afortunadamente me fue bien me dieron buenas monedas y me di cuenta que hoy gracias a la música puedo desenvolverme sobrevivir subsistir en esta nueva vida que quiero tomar porque yo estaba viviendo en la calle solo y quería otra cosa para mi destino y se puede jugar en línea o sea puede enfrentar a jugadores de Estados Unidos de México Brasil China Honduras Ecuador etcétera etcétera de todo el mundo los viejos a uno le decían oye ¿qué están gastando la plata en esas cuestiones y no te van a dar nada eso no te va a dar trabajo no te va a dar dinero y hoy día es una realidad un sueño tan real y que hoy es parte de la vida de Juan Pablo Naxet que ya se acostumbra a armar maletas y a pasar largos periodos fuera de su casa este es su trabajo vamos a ir a Argentina un mes a entrenar para prepararnos para lo que sería como el primer mundial de Valorant es importante conocerse con los compañeros como llegar al punto como de saber lo que está pensando van a arrendar una casa con muchos dormitorios y en los que vamos a vivir todos los que viajamos vamos a vivir ahí es un viaje que comienza aquí ahora y termina fin de año así que voy a estar como adaptándome un nuevo estilo de vida así que estoy muy ansioso también primero Argentina luego Brasil y Los Ángeles Estados Unidos lugar donde Naxet junto a sus compañeros competirán todo el año en la Liga de las Américas con otros nueve equipos buscando ser los mejores sueño que nació en solitario detrás de un computador entrenando varias horas al día a pesar de los cuestionamientos del entorno camino difícil y que requiere tanto respaldo como ese joven que quiere dedicar su vida a algún deporte y quién sabe si alguna organización lo convierte en el próximo gamer profesional que escuchen a sus hijos que yo creo que algo más importante la salud mental del hijo es una presión que tenemos nosotros que ellos no entienden que todo funcione y que te dejen hacer lo que te gusta realmente uno no tiene que limitar sus pensamientos sus sueños ¿por qué no? porque todo tiene que ser fútbol y cosas así si pueden ser también juegos electrónicos así el día de mañana deja de irle bien o deja de disfrutar lo que hace bueno será otro camino y habrá que apoyar ese nuevo camino así como ellos son cientos incluso miles los niños jóvenes y adultos que buscan ser parte de este mundo gamer profesional una industria que al año mueve millones de dólares punto c